Sí, sí, para lo que nos hubiese gustado, sí. Nos ha faltado continuidad, control del partido. Es verdad que ha habido fase en los últimos 15 minutos de la primera parte y 10-15 minutos de la segunda, donde hemos tenido un poco más de fluidez. Pero luego, es verdad que nos ha costado mucho. Nos está costando mucho tener esa regularidad de juego, es hacer un buen partido completo. Pero sí que es verdad que los pequeñitos detalles nos están penalizando mucho también. Después de empatar en esos 15 minutos de la primera parte, hemos tenido opciones de algún que otro último pase, pero habíamos entendido que este era un partido que, por el potencial aéreo que nosotros teníamos con nuestros jugadores, podíamos ser fuertes, al primer córner recibimos otro gol en contra, afortunadamente empatamos pronto. Y en la segunda parte, cuando salimos con un poco más de intensidad, con un poquito más de atrevimiento, recibimos el 1-2. Y afortunadamente creo que este punto hoy es de la afición. La afición ha estado fantástica, la afición ha estado apoyando al equipo. Después del 1-2 ha seguido animando y eso yo creo que ha sido importante de cara a que nosotros empatemos el partido. Sigo pensando que los pequeños detalles nos están penalizando mucho. Sí, nos cuesta. Es verdad que estamos trabajando, es verdad que a nivel mental estamos haciendo hincapié. Esto es así, pero esto tiene que ser en nuestra casa. Hay que sentirlo así. Yo creo que el peor enemigo que podríamos tener es tener miedo. En ese sentido tenemos que seguir trabajando, en ese sentido tenemos que seguir mejorando, en ese sentido tenemos que ver un equipo mucho más suelto aquí en el Tartier, donde tenga más atrevimiento. Pero vuelvo a repetir que lo último que tenemos que tener es miedo a jugar en nuestro estadio. La gente está fantástica. La afición hasta el último minuto ha creído. La afición nos ha animado cuando estábamos 1-2 y eso de agradecer.